La Sombra, una parábola, de Edgar Allan Poe. Vosotros los que leéis aún estáis entre los vivos, pero yo, el que escribe, habré entrado hace mucho en la región de las sombras, pues en verdad ocurrirán extrañas cosas, y se sabrán cosas secretas, y pasarán muchos siglos antes de que los hombres vean este escrito. Y cuando lo hayan visto, habrá quienes no crean en él y otros dudarán, mas unos pocos habrá que encuentren razones para mediar frente a los caracteres aquí grabados con un estilo de hierro. El año había sido un año de terror y de sentimientos más intensos que el terror, para los cuales no había nombre sobre la tierra. Pues habrían ocurrido muchos prodigios y señales, y a lo lejos, y en todas partes, sobre el mar y la tierra, se cernían las negras alas de la peste. Para aquellos versados en ciencia de las estrellas, los cielos revelaban una faz siniestra, y para mí, el griego Oinos, entre otros, era evidente que ya había llegado la alternación de aquel año 794, en el cual, a la entrada de Aries, el planeta Júpiter queda en conjunción con el anillo rojo del terrible Saturno. Si no me equivoco, el especial espíritu del cielo, no solo se manifiesta en el globo físico de la tierra, sino en las almas, en la imaginación y en las meditaciones de la humanidad. En una sombría ciudad llamada Ptolemais, en un noble palacio, nos hallábamos una noche siete de nosotros frente a los frascos del rojo vino de Kios. Y no había otra entrada a nuestra cámara que una alta puerta de bronce, y aquella puerta había sido fundida por el artesano Corinós, y por ser de raro mérito, se la aseguraba desde dentro. En el sombrío aposento, negras colgaduras alejaban de nuestra vista la luna, las cárdenas estrellas y las desiertas calles, pero el presagio y el recuerdo del mal no podían ser excluidos. Estábamos rodeados por cosas que no puedo explicar distintamente, cosas materiales y espirituales, la pesadez de la atmósfera, un sentimiento de sofocación, de ansiedad, y por sobre todo, ese terrible estado de la existencia que alcanzan los seres nerviosos, cuando los sentidos están agudamente vivos y despiertos, mientras las facultades intelectuales yacen amudorradas. Un peso muerto nos agobiaba. Caía sobre los cuerpos, los muebles, los vasos en que bebíamos, todo lo que nos rodeaba cedía a la depresión y se hundía. Todo menos las llamas de las siete lámparas de hierro que iluminaban nuestra orgía. Alzándose en altas y esbeltas líneas de luz, continuaban ardiento, pálidas e inmóviles, y en el espejo que su brillo engendraba en la redonda mesa de ébano, a la cual nos sentábamos cada uno, veía la palidez de su propio rostro y el resplandor de las abatidas miradas de sus compañeros. Y sin embargo, reíamos y nos alegrábamos a nuestro modo, llenos de histeria, y cantábamos las canciones de Anacreonte, llenas de locura, y bebíamos copiosamente, aunque el purpurio vino nos recordaba la sangre. Porque en aquella cámara había otro de nosotros en la persona del joven Zoilo, muerto y amortajado yacía tendido con largo era, genio y demonio de la escena. Ay, no participaba de nuestro regocijo, pero su rostro, convulsionado por la plaga y sus ojos, donde la muerte solo había apagado a medias el fuego de la pestilencia, parecían interesarse en nuestra alegría. Como quizá los muertos se interesaban en la alegría de los que van a morir. Más aunque yo, oinos, sentía que los ojos del muerto estaban fijos en mí, me obligaba a no percibir la amargura de su expresión, y mientras contemplaba fijamente las profundidades del espejo de ébano, cantaba en voz alta y sonora las canciones del hijo de Teos. Poco a poco, sin embargo, mis canciones fueron callando y sus ecos pardiéndose entre las tenebrosas colgaduras de la cámara. Se debilitaron hasta volverse inaudibles y se apagaron del todo. Y he aquí que aquellas tenebrosas colgaduras, donde se perdían los sonidos de la canción, se desprendió una profunda e indefinida sombra. Una sombra como la que la luna, cuando está baja, podría extraer del cuerpo de un hombre. Pero esta no era la sombra de un hombre, o de un dios, ni de ninguna cosa familiar. Y después de temblar un instante, entre las colgaduras del aposento, quedó por fin a plena vista sobre la superficie de la puerta de bronce. Mas la sombra era vaga e informe, indefinida, y no era la sombra de un hombre o de un dios, ni un dios de Grecia, ni un dios de Caldea, ni un dios egipcio. Y la sombra se detuvo en la entrada de bronce, bajo el arco de entablamento de la puerta. Sin decir una palabra, permaneció inmóvil. Y la puerta donde estaba la sombra, bien recuerdo bien, se alzaba frente a los pies del joven zoilo amortajado. Mas nosotros, los siete allí congregados, al ver cómo la sombra avanzaba desde las colgaduras, no nos atrevimos a contemplarla de lleno, sino que bajamos los ojos y miramos fijamente las profundidades del espejo de Ébano. Y al final, yo, oinos, hablando en voz muy baja, pregunté a la sombra cuál era su morada y su nombre, y la sombra contestó, Yo soy sombra, y mi morada está al lado de las catacumbas de Toliamais, y cerca de las oscuras planicies de Crisio, que bordean el impuro canal de Caronte. Y entonces los siete nos levantamos llenos de horror, y permanecimos de pie temblando, estremecidos, pálidos, porque el tono de la voz de la sombra no era el tono de un solo ser, sino el de una multitud de seres, y variando en sus cadencias de una sílaba a la otra, penetraba oscuramente nuestros oídos, con los acentos familiares y hartos recordados de mil y mil amigos muertos. Este cuento ha sido posible gracias a los patrocinadores que aportan a través de Patreon. Puedes convertirte en un patrocinador al aportar desde tres dólares mensuales. Si estás interesado en apoyar, por favor, visita patreon.com diagonal elabuelocraken. Siga escuchándome a través de YouTube, Facebook, iVoox, iTunes, Spotify, Deezer, TuneIn Radio y Amazon Music. Encuentra los links en la descripción. Agradezco a Mario Reyes, Carolina Lorenzo, Isaac Espinosa, Lorena Ponce, Roald Torres, Ezequiel Peña, Abraham Martínez. Se despide hasta el siguiente audiolibro, El Abuelo Kraken. Hasta la vista. El Abuelo Kraken. El Abuelo Kraken. Agradezco a Mario Reyes,